No a las reglas flexibles. Recuerda que los perros no saben del bien y el mal. Los perros actúan según su instinto. Nos corresponde entonces a nosotros los humanos indicarle a nuestro cachorro que si lo que acaba de hacer nos gustó o no nos gustó. La guía del cachorro es presentada por Iron Dog, alimento super premium. Haz que tu perro crezca fuerte y sano. Si nos gustó, se lo vamos a reforzar. Le vamos a dar un premio, una caricia o un beso. Y si no nos gustó, tenemos que hacer una corrección, decirle que no y después ignorar inmediatamente esa acción. ¿A qué me refiero? Te voy a poner un ejemplo. Un caso muy normal es los perros que se suben a los sillones o a las camas. No es que una cosa esté bien o que esté mal, como te acabo de decir. Esa va a ser decisión tuya. Lo que no puedes hacer es un día permitirle que se suba al sillón y al otro día no se lo permitas. Porque entonces iba a entrar en confusión. Yo, por ejemplo, le puedo permitir a mi perro que se suba a mis sillones. Si se está subiendo ahí y yo lo estoy acariciando, estoy reforzando el hecho de que se suba. Si mi perro viene aquí y se sube y yo empiezo a hablar con él, interactuar con él, decirle que no, empezar así y de repente lo cargo y le doy un beso y al día siguiente se lo prohíbo, tu perro va a entrar en confusión. No vas a ver si estaba o no permitido. Entonces, o lo dejo subirse al sillón, a la cama, o no lo dejo que se suba. Repito, esa es una decisión tuya. Lo mismo aplica, por ejemplo, para cuando tu perro te brinca a ti o a las personas cuando llegas a tu casa, cuando entras a tu casa. En ocasiones si te brinca y lo agarras, lo cargas, le das un beso y después le dices a los 10 segundos, espérame, ¿ya no me brinques más? Nuevamente, tu perro está entrando en confusión. Entonces, o lo dejas que te brinque, que te salude o no se lo permites. Más adelante, en otros capítulos, vamos a ver específicamente cómo son los pasos a seguir para que tu perro no te brinque cuando llegas. Entonces, acuérdate, no a las reglas flexibles. Muy bien. ¿Tú te vas a subir o no te vas a subir a las sillones? La guía del cachorro fue presentada por Iron Dog, alimento super premium. Haz que tu perro crezca fuerte y sano.